Hoy estamos comenzando con este proyecto, pero con la ayuda de Dios y sobre todo con la ayuda de ustedes, va a perdurar en el tiempo, igual a que dentro de un poco tiempo todo el mundo hable en toda la ciudad de Puerto Cabello y Morón, en todo el eje costero, sobre esta clínica. Esta nueva clínica representa más que una simple expansión para nosotros. Es un símbolo de nuestro compromiso con el bienestar de la ciudad y sus habitantes. En este día tan especial quiero agradecer a todo nuestro equipo, de verdad que mi corazón para todo el equipo de Prevaler que ha puesto todo su esfuerzo y su grano de arena para que esto hoy estemos celebrando. Buenos días, muy contentos y emocionados hoy por la apertura de Prevaler Puerto Cabello. Hoy estamos acá abriendo las puertas para toda la población de Puerto Cabello, para empresarios, para el público en general, no solamente como una clínica, como APS, Atención Primaria de Salud, donde llevamos 23 años brindándole nuestra experiencia a toda la población. También somos clínica docente, donde venimos a impartir formación tanto al gremio médico como a la población en general, siempre pensando en el crecimiento de todos ustedes. Y bueno, hoy nos queda más que invitarlos a que visiten nuestra sucursal y que las puertas están abiertas para buscar y darle solución a todos en el sector salud que ustedes necesitan. Bienvenidos. Gracias. Gracias por ver el video.